Hoy presentamos el acuerdo de la Fundación Telefónica con el Ayuntamiento con un objetivo y es reducir el número de desempleados del municipio como también disminuir la brecha digital entre jóvenes de 18 a 35 años y que recibe el nombre de Empleo Digital. Me gustaría destacar que se trata de un convenio a coste cero para el Ayuntamiento de Cartagena que consiste en un curso en el que 25 jóvenes aprenderán a desarrollar aplicaciones móviles y en el que hemos colaborado y de aquí dar la gracia a la Agencia de Desarrollo Local para la captación de alumnos y la difusión del programa, la Concejalía de Juventud que cede las instalaciones para el curso y así como la Concejalía de Nuevas Tecnologías que nos encargaremos de adecuar las salas en las que se impartirán las clases con la instalación de ordenadores y red wifi. El curso tendrá una duración de cinco meses y no solamente busca la inserción laboral por cuenta ajena sino que también pretende formar el autoempleo, fomentar, perdón, el autoempleo. El objetivo, como he dicho anteriormente, es formar a jóvenes de entre 18 y 35 años que se encuentran en situación de busca activa de empleo. En estos momentos, hasta 2020, solo en España, va a haber más de 850.000 empleos que se van a crear vinculados al sector digital. Y, desgraciadamente, el sistema formativo tradicional no está siendo capaz de dar respuesta a estas necesidades que está demandando el mercado. Ante eso, con ayuda de nuestros expertos de la compañía, de nuestra gente en el área de educación, pusimos en marcha este proyecto. Un proyecto que lo que pretende es hacer una formación muy especializada, muy concreta, de cinco meses, muy intensivos. Estamos hablando de jóvenes que van a estar de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde todos los días aprendiendo itinerarios formativos muy concretos en el sector digital. En este caso, hemos decidido con el Ayuntamiento de Cartagena, que fuera el de diseño de aplicaciones. Pero estamos haciendo otros, y este seguramente será el primero de una línea de colaboración, de Java, de lenguajes de programación, PHP, LifeRay, estamos haciendo de Big Data, de ciberseguridad, de videojuegos, en función de las necesidades que encontramos en cada uno de los sectores, en cada uno de los entornos. El éxito que seguro que va a tener, y más en Cartagena, donde hay un foco tecnológico industrial tan importante, como es Escombreras, como es El Valle, y como es también la política de Cartagena, que también es un tirón importante para que esta ciudad sea pionera en nuevas tecnologías, junto con el Ayuntamiento de Cartagena. Creemos que va a ser un éxito. Telefónica va a seguir haciendo y realizando acciones de este tipo en Cartagena. Pensamos que van a tener su fruto y que, además, es una apuesta personal como director de la región de Murcia, seguir apuestando por esta ciudad y por este ayuntamiento. Pero luego, como bien decía Joan, sobre todo porque lo que plantean es una opción formativa, son unos itinerarios formativos que van a llevar su parte de formación específica, sus contenidos transversales y toda la parte de orientación. También decir aquí que, lógicamente, desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Juventud, en este caso, y desde la Agencia de Desarrollo Local, vamos a complementar en la medida de lo posible todo lo que se haga dentro de esos itinerarios, con nuestros recursos también de orientación para la búsqueda de empleo, con nuestro servicio de emprendimiento y de asesoramiento a emprendedores. Gracias.